Locura estructural Huntando tostadas recién salidas de sus entradas con mermeladas Gourmet de sumo semen engominado Disfrutando con vehemencia de la superagencia F crea efemérides estúpidas De vez en cuando se interesan gravemente por el índice Nikkei Mientras señalan con el índice y acarician sus Nikkei Y ni que decir que con el corazón metido en el culo Absesos negros nichos llenos de bichos buenos A esos hijos de puta bruta les regalo varios legrados Degrados impresos en locura estructural Bebed y comed todos de él Anda, mirad un trapercito biberón Escuchad como Ron, ronea Jano Que rapea sobre una canción de cuna Mientras fuma y bebe y se droga Hay que ver que maldad, que rebeldía Hay que ver que gilipollas en demasía Hoy has tenido un buen día Ha ido bien en el trabajo y estás en casa Rascándote el colgajo en pijama Joma y jamando una elefantina Cena en tu elegante zona Mientras en algún otro lado que no aparece en el Google Maps Ya no, un alma en pena Escucha a decena mientras jura venganza contra el fruto Ser necesario de avicena Y es más, como que besarme Paro a respirar, heces a un palmo De la cara de un puto gendarme Los policías portan muchos atributos Casco, gorra, borra, placa, escuro Para que no repares en las enormes cantidades de vendas y pañales que absorben Las tremendas hemorragias que salen de sus culos Son géiseres burbujeantes de sira Iconoclastia de por vida Los eudochungos de plastilina Van de oscuros cual capilina A rubios fumando negros Negros rajando rubios en aquella esquina Alguna buena cosa pasa de vez en cuando Nubios piramidales No traen buena cara Solo traen ganas de matar No quieren papeles, joder No hay nada que rellenar Solo ansían dejarse llevar, fluir Nada más que matar Sin papeles que cumplir Portavoces portan voces Silenciadas por sus propias voces Portavoces segregan tapones de orejas Para que otras voces de queja no importen Para que solo se escuche el inútil soporte de su voz Pseudo superior De odor adorno la mesa Con inmenso ramos de vómitos de rosa y fresa Caorín efervescente en fluores dentes Mentes decadentes después y antes Machetazos en los dientes Aizados bandeirantes Sí, aizados bandeirantes Si, aistamos de ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!